Ya te adoraba Aunque yo nunca te acaricie Ya te adoraba Aunque nunca te hayas dado cuenta de mi amor Ya te adoraba Estaba cerca y lejos de ti Cuando te conocí En la escuela eras mi sueño infantil Del quinto año llegué al sexto Siempre junto a ti Cada día te acompañé A tu casa en el pueblito aquel Hasta que crecimos Y el destino me alejó de ti Ya te adoraba Aunque yo nunca te acaricie Ya te adoraba Aunque nunca te hayas dado cuenta de mi amor Ya te adoraba Estaba Estaba cerca y lejos de ti Ya te adoraba Siempre habrá un recuerdo en mi alma Aunque yo nunca te acaricie Ya te adoraba Ya te adoraba Aunque nunca te acaricie Ya te adoraba Aunque nunca te hayas dado cuenta de mi amor Ya te adoraba Estaba Estaba cerca y lejos de ti Ya te adoraba